Chicos, ¿cómo están? Ay, esta cora. Aquí amaneciendo, como pueden ver. Dormí, baby. Yo creo que hoy fue la mejor noche que he dormido. Literal, la mejor noche. Literal. Ayer no podía dormir, le dije 8. Tenía hambre. Bueno, pues infinidad de cosas. Ganas en mi cabeza de que tenga ganas de usar el baño. Y nada. Peter está ahorita lavando los platos. Entonces, yo ando calentando aquí la comida de los perritos. No traje algo para taparlo y te tapé con esto. Porque está congelado. Y pues voy a hacer French toast. Estamos debatiendo de que si voy a caminar o no voy a caminar. Es la cosa de la arena. Porque, chicos, de solamente caminar de aquí al baño, ya la respiración como que ya no la tenía. Entonces, imagínense subir a eso que es grandísimo. Entonces, andamos en ese debate. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Listo el desayuno. Miren, así que vamos a comer. Si están comiendo, ¿cómo se dice? Buen provecho. Bueno, ya estamos terminando de recoger todo. Qué rico se siente cambiarse de ropa. Yo me traje esta bandita, chicos, por esta razón, para que no se me venga el pelo, para taparme el pelo sucio. Así que se los recomiendo bastante. Y bueno, también me gusta como se ve. Pero estamos aquí terminando de empacar algunas cositas. Y pues nos vamos. Nos vamos de aquí. Dormí demasiado rico. Hoy dormí demasiado rico. Si me ven agitada es porque estaba en el baño. Y se me hace una odisea caminar tanto, especialmente por lo del que no hay mucho oxígeno, porque estamos muy arriba. Las tiroides de azahar. Hablando de eso, tengo que tomarme mi medicina. Estamos disfrutando este viaje. Nos encanta muchísimo. Ustedes saben que esto es increíble. Esto es otra cosa para nosotros. Y ayuda bastante a despejar la mente. Es demasiado rico. Aquí no hemos encontrado como tal lugar para acampar así como que solo. Y eso, hay muchos campgrounds. Y por eso nosotros hemos estado quedando mucho en campgrounds. Por esa razón. Porque hay muchos. Y como tal no encontramos en montaña, montaña, montaña. Pero, Dios, qué locos. Pero sí, de todos modos la estamos pasando increíble. Increíble, increíble. Bueno, ya tenemos un plan. Esperemos que funcione. Porque Peter todavía no sabe si esté abierto o no. Este lugar donde vamos a ir, que se llama Taylor Pass. Y según es espectacular. Entonces vamos a para allá. Son 3 horas y 50 minutos. Esperemos que esté abierto. Porque ese boom es muy bonito. Después hay nieve. Y me encanta cuando hay nieve. Así que para allá vamos. Oh my God chicos, miren este correo postal. Un USPS fue hecho en 1890. Pero nos vamos a bajar a este coffee shop para ver si nos despertamos. Aunque yo no puedo tomar café, pero para Peter. Aunque el café no hace nada. Pero él como que le gusta el saborcito. Entonces yo voy a ver si tiene un hot chocolate. Pero está súper lindo. Pero el post office está súper lindo, súper diferente. Wow. Wow, está súper lindo este shop. Me encanta. Y el café, el olor del café huele riquísimo. Miren esto. Wow. Hot chocolate, no el chai tea. Porque no me gusta mucho. Y... Voy a poner la tapa. Aquí te voy a pedir un iced coffee. Espero que esté bueno. Porque el otro día compré uno y no sabía tan rico. No. Fui suides. No. 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 Por favor. No. 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 Vamos a comer chicos Vamos a comer en el restaurante mexicano Que está allá Se llama Casa Sánchez La comida mexicana Puede que esté bueno este día Wow, miren, aquí dan otro tipo de salsa Vamos a ver qué tal está Y bueno, a ver qué vamos a pedir Puedes comprar una pequeña chimichanga Por 9 dólares Pedimos una de queso chicos Y está buenísimo Porque esta salsa está malo Pero nos gusta más la salsa roja para los chips Así que pedimos queso Oh my God chicos, miren esto Una chulupa Y chimichanga Peter también ordenó lo mismo Y el precio está buenísimo Wow Así que se están comiendo buen provecho Wow, estamos llenísimos Y miren, tuvimos que traer la comida Nosotros por culo Pedimos extra Y el muchacho me regaló una horchata Porque no quería tan grande Así que me lo regaló Pero vamos a caminar con los Doggisitos Ahorita y bueno, tenemos ya comida para la noche Lo calentamos y ya Ahora sí, a seguir nuestro destino otra vez Después de la jarta Después de la comelona Nos quedan dos horas creo Esta chaqueta chicos me gustó bastante Y eso que la compré en Burlington Y la que compré en Villa Y se me rajó En la primera usada No sé si se acuerdan Lo tengo todavía en la casa Lo debería botar es más Pero este me encanta Y el color divino Y me protege bastante del frío Y el color divino ¡Suscríbete! 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 ¡Wow chicos! Yo creo que vamos para esa montañota Yo creo que sí baby Llena de mucha, 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 mucha nieve ¡Suscríbete! 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 ¡Oh Dios monelo! wow, miren, yo no puedo ver en la pantalla pero no sé si pueden ver la nieve que cae oh my god, wow, está nevando fuerte, bien fuerte miren el carro como se ve, oh my god, miren la nieve, miren lo grueso que está, OMG Miren, yo no puedo ver la nieve, miren lo grueso que está, OMG Miren, yo no puedo ver la nieve, miren lo grueso que está, OMG Miren, yo no puedo ver la nieve, miren lo grueso que está, OMG Miren, yo no puedo ver la nieve, miren lo grueso que está, OMG Miren, yo no puedo ver la nieve, miren lo grueso que está, OMG Está cute y está lindo Peter se va a bajar ahorita porque hacerlo de los cauchos otra vez, porque ya estamos nuevamente en el trail, que es lo que nosotros hacemos normalmente Así que se va a poner a hacer eso con esta hermosa pista Miren lo grueso que está, OMG Miren, yo no puedo ver la nieve, miren lo grueso que está, OMG Miren, yo no puedo ver la nieve, miren lo grueso que está, OMG Miren, yo no puedo ver la nieve, miren lo grueso que está, OMG Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque miren toda la nieve que está en todo el medio. Es que obviamente mientras más alto estés, más nieve va a haber, menos se va a derretir. Y bueno, íbamos hasta por allá. Ah, Peter va a ver ahorita, a ver si podemos pasar. No pudimos pasar, así que nos vamos a devolver nuevamente. Pero bueno. Hay muchas montañas que no pudimos llegar, sobre todo las que tienen nieve. No lo pudimos hacer. Increíble para nuestra comunidad. Verdad. No. 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 Chicos, Peter está preguntando A ver si por acá encontramos un lugar Donde quedarnos Encontramos varios Pero tienes que pagar Y esta va full, full, full Entonces estamos viendo a ver ¿Qué te dijeron a ver? Dicen que no han ido a esta calle Pero hay un signo que dice que es una propiedad privada Por 1.6 milas Bueno, a seguir dándole A ver, pues, ¿qué encontramos? Este es nuestro campsite De esta noche Está súper bonito Está súper cozy Con muchos árboles Así como a nosotros nos gusta Y con esa vista Que está increíble Chicos, no sé qué tanto lo puedan ver Creo que no lo pueden notar mucho Pero Miren el hielo Miren lo frío que hace Y si vamos a subir de una vez Porque hace demasiado frío Ni siquiera vamos a calentar la comida Ay, Dios mío Nada más tomar un yogurcito De proteína Y ya, eso es todo Porque de verdad El frío no se aguanta Estamos aquí arriba No se puede con el frío que hace Por eso a Peter le gusta venir más Como en... Como en septiembre, ¿verdad? No, no, en julio sería el mejor Como en julio Aunque a nosotros nos dijeron que Se supone que en marzo Ya no debería haber nieve Pero, no Ya estamos aquí arriba Ya pues a descansar Así que, pues Mañana será otro día Ya me voy a pasar a despedir a ustedes Gracias como siempre por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Gracias por sus lindos comentarios Siempre, la verdad Se los agradecemos muchísimo Les mando un besote Y en donde creen que estén Y nos vemos En el vlog de mañana Buen día chicos Ya Setting up todo Listo para empezar a cocinar Por fin me voy a poder hacer Por fin me voy a poder hacerme mi avena Hay fresa, plátano Y bueno, aquí están el resto de las cosas Y me saqué para hacerme chocolate caliente Porque prefiero hacerlo Porque estas últimas dos veces no ha salido Bueno, entonces Prefiero hacerlo Así que bueno A cocinar, sea dicho Para hacer un besote Para hacer un besote Para hacer un besote Lo que podemos ser Lo que podemos ser Lo que podemos ser Life con no distracción We'll get away This is what we waited for Take my hand Take my hand We'll make it Somehow We can't miss out I'm done Living life With the lights Out 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 With my own Doubt Be free With me Be free Be free With me Be free Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde Ya no vamos de aquí chicos Oh my god No sé qué le pasa a mis ojos Que no los puedo abrir Está como Todos aguados ahí Cuando los cierro es como que Oh my god No sé qué le pasa Pensé yo que era el protector solar Que me había echado Pero no Ya pasó Un día completo Y todavía lo siento así Entonces no sé Si será alerio o algo O tengo Pink eye Tengo pink eye North East Y luego turno La última vez que vinimos Bueno para acá Hicimos esto Medio pink eye Pero bueno Ya nos vamos para acá Vamos a tratar de ir a un loft Para bañarnos Chicos La balma está melena Así que tenemos todo ya Aquí afuera Y pues no Apagar Apagar será porque No encontramos ningún lugar Para bañar Ya nos vamos de Colorado Pero ya ven que manejando Es varios días Y hacemos escala Quizás si en Kansas Quizás si en ¿Cuál era mi story? Entonces Todavía sigue Pero nos vamos ya de Colorado Así que me voy a poner ya A editar A ver si ya les tengo algo listo Para cuando tenga mejor señal Y yo sé que me han extrañado muchísimo Porque me lo han dicho demasiado En mis historias Que me extrañan mucho Pero bueno Ya saben que estamos disfrutando Y no solamente eso También No tengo señal O sea No tengo señal Para poder subirles videos Pero Ahora sí Me voy a poner Al día con ustedes Chicos Vamos a comer en el rancho Colorado Venden barbecue A ver qué tal está Como es nuestro Último día Aquí en Colorado Pues les dije a Peter Vamos a comer Ahí Chicos El lugar es súper lindo Miren esa área Para uno sentarse Con la chimenea Y bueno Estamos esperando Que nos Sientan por acá Miren Ustedes hacen la bebida O no sé Bueno Nos sentaron acá Con la vista Hacia afuera Está espectacular Este restaurante Bueno Estamos un poquito Confundidos Porque afuera En el aviso Vimos que decía Barbecue Pero ellos no Vienen nada Con barbecue Y lo único Que están sirviendo Ahorita Es como Lunch Brunch Entonces vamos a Yo creo que va a agarrar Los tacos Y Peter va a agarrar La hamburguesa No sé si tacos O nachos Estoy debatiendo Wow chicos Mi comida Me trajeron Lo que no era Pero Aquí está la hamburguesa De Peter Que se ve buenísima Miren mi comida Chicos Taquitos Corn Maíz Y black beans Así que se están comiendo Buen provecho Wow chicos Debo confesarles Que mis tacos Estaban Riquísimos Demasiado Demasiado Rica Estaba la comida La hamburguesa De Peter Dijo que estaba buena Pero los tacos Nah Ahora 100% recomendados Ahorita vamos a pararnos En Starbucks Porque no Peter no ha tomado Nada de cafeína Aunque no le hace nada Él se lo toma Por tomar Porque no le hace efecto Así que vamos a pasar Rápido a Starbucks Porque Hay que seguir manejando Listo La bebida Peter pidió Pues lo mismo Que él siempre pide Y yo pues Un pink drink Ahora sí A manejar A seguir manejando Long way home Mmm Mmm Este me lo hizo bien Porque El otro día Cuando estábamos en Cerca de Nuevo México No me lo hicieron tan bien Y este está Perfecto Ya ven que depende De donde vaya Depende de la persona Que trabaje Te lo pueden hacer De una manera O otras personas Te lo pueden hacer De otra manera Así que Este está Miren chicos Esta finca Miren lo que está haciendo Yo creo que en cámara No se nota mucho Pero Está como moviendo La tierra Y no se ve Pareciera que fuera Una neblina Wow Mira el gas En el medio de nada Peter va a echar gas Ahorita Y voy a manejar Un ratito nada más Para que Peter pueda descansar Y así vamos Y así vamos manejando Todavía estamos en Colorado Como entre Colorado Y ya casi Ya anda A Kansas Tenemos vacaciones A buena manejada Mis chicos Ya le toca a Peter Otra vez Nos paramos aquí A echar gasolina Y bueno A seguir A ver donde Pues donde acampamos Estas caminando con la silla Como así ¿Qué? Pero si Miren esto Y que aman Con blueberry Quien sabe Como será Esto Ya les contaré Si es bueno O si no Chicos Miren todas estas cositas Que es para la electricidad Se dice que Da miedo Y está en todo esto En todo Kansas Wow Hay demasiados Y son gigantísimos O sea Grandísimos En cámara se ve chiquito Pero es Grandísimo Nos paramos aquí En Love Peter va a preguntar A ver si nos podemos Bañar acá Como les dije Que se paga Pero no importa Chicos Vamos a pagarlo Bueno chicos Nos vamos de acá Nos vamos de acá Chicos Porque 15 dólares Cada uno Cada uno Y ahorita vamos Para un campsite Que son 20 dólares Y los dos nos bañamos Hay baño Hay de todo Nos podemos quedar a dormir Oh la unidad Ella dijo Ella dijo Que pagas Porque ella dijo Que no estarán ahí Pero pagas en la unidad Y tienen para lavar Lavar y secar Pero nosotros No lo necesitamos Porque todavía tenemos ropa Y ya pues Vamos en camino Este es nuestro campsite Hay puros RVs Pero nosotros Nos vamos a quedar acá Y el baño está allá Para bañarnos Así que eso Vamos a hacer ahorita Chicos No sé qué tanto Me puedan ver Pero miren Nos bañamos Qué rico La verdad Y miren Tengo la nariz rojísima Porque estaba moqueando Y moqueando Y moqueando Y no tenemos Teas Entonces estoy utilizando Literalmente Servilleta Entonces por eso Lo tengo así de rojo Pero bueno Si ven esto Todo raro Así es porque No subimos La lucecita Esta Y entonces Estoy grabando Con mi cosita Que me pongo acá Pero bueno Yo vamos a pasar A ver ustedes Grabase como siempre Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Gracias por sus lindos mensajes La verdad Se los agradezco muchísimo Siempre 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 Y por supuesto Yo creo que De aquí A que vean este vlog Probablemente ya vieron El de La propuesta De matrimonio Y la verdad Gracias Por todos sus lindos mensajes Y gracias Por todo el apoyo Y bueno Ya saben que se viene Todo este plan Toda esta cosa Pero ya como les digo Cuando estemos en casa Hablamos más de eso Hablamos de todos los planes Y todas esas cosas Ahora si me despido Les mando un besote Y donde quiera que estén Y nos vemos En el vlog de mañana Bye Buenos días chicos Como están Miren este pelo loca Como amanecí Es porque Dormí con el cabello Medio mojado Entonces lo tengo así Me lo tengo que peinar Dormí excelente Dormí riquísimo Estamos aquí tratando De cerrar E irnos de una vez Porque nos falta Todavía dos días De camino a casa Así que en eso andamos Pero quería pasar A saludarlos A desearles un feliz día A decirles que dormí riquísimo Déjenme ni perros Porque están bien socios Pero sí En esa andamos chicos Recogiendo Qué rico de verdad El baño Saben que ayer Se me perdió mi tarjeta Yo la saqué Íbamos a pagar En Starbucks Y de repente Se me desapareció Se me cayó Debe estar por aquí abajo Entonces No sé Ahora tengo que No sé si pedir otra O la voy a encontrar Encontré la tarjeta chicos Sabía que No podía andar por ahí Muy lejos Bueno Dejen recogemos Para ya irnos Que no sé No sé Si No sé ¿Cuál es No sé Lo siento Si Una Peque Tu Es Dejen Que Ne nos vamos a parar aquí en mcdonalds chicos a desayunar porque pues no hemos desayunado y como queremos manejar lo más que podamos no nos pusimos a cocinar entonces mientras comemos pues a manejar y miren me quité las uñas me las quité porque tengo una cita pero ya lo tengo una cita pero ya luego les cuento todo 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 lo que quiero decirles como les digo no quiero mezclar las cosas chicos vamos a comer estaba manejando y vamos a comer jack in the box o por lo menos yo voy a comer jack in the box porque nosotros no lo teníamos en orlando pero yo lo comía mucho en california y esta parte está súper linda estamos en missouri este está ya ordenando yo pedí los taquitos que esos son los que me encantan bueno es lo mismo que lo que venden es lo mismo que el bacon ultimate combo es lo mismo que en 7-eleven uu pedimos onion rings bueno peter pidió y yo también pedí ah no estos son mis tacos y onion rings taquitos miren oh my god son igualito a los de 7-eleven había uno que era laure pero no lo quería porque después se ponen todo aguado y y y peter aprobado jack in the box por la primera vez que te digo en florida no lo tenis no hay en los ángeles cuando yo llegué a los ángeles si y así que bueno vamos a comer si están comiendo buen provecho buenos días chicos como están amanecimos por acá en tennessee y estamos recogiendo para irnos y queremos ir a caminar porque en este state park o sea tiene una cascada así que pues vamos a ir a a verlo y a seguir manejando y pues se supone que hoy llegamos a casa pero tarde o sea tarde porque todavía nos falta como ocho horas de manejo a menos que nos vayamos súper 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 temblada probablemente no lleguemos tan 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 tarde hoy es que peter ya le toca trabajar el primero entonces yo creo que tiene como dos días cosa que está bien porque pues llegamos y hay que recoger sabe que recoger la lección y ya para que el descanse el 31 casa relax y ya para el primero que que vaya y tenga todas las energías del mundo y bueno si duramos duramos acá casi las dos semanas porque ya ven que son seis días de manejo tres días de ida y tres días de vuelta para casa entonces si duramos casi las dos semanas pero no pareciera porque bueno el manejo es largo bueno ya vamos a cerrar la casita para pues seguir dándole si íbamos a cocinar pero está cayendo un poquito de nieve Peter dice que estoy loca que no está nevando que es nieve pero baby mira cuando me cae cae blanco mira baby y eso es agua no check on your phone chicos aquí hace frío está en 58 pero no es así extremo bueno a ver aunque 58 para nosotros es frío en florida cuando esta temperatura es calder si en florida si en florida es más no estamos acostumbrados pues pero sí que fea me veo con sin uñas pero ya el lunes el lunes bueno el primero ya voy y bueno tengo muchas cosas que hacer cuando lleguemos a casa tengo que ir nuevamente a lo del doctor y a chequear y todo eso y a lo de mi queloide que fui pero todavía lo tengo yo creo que voy a tener que ir como unas dos veces más pero sí ya nos vamos a chequear el waterfall me puse esto no tengo el cabello tan sucio pero no está tan limpio entonces ya saben que esto es mi amiguita primero para que no lo vean sucio y segundo para que yo tampoco me lo vea sucio y no me lo esté pues tocando a cada rato ya está y chicos vamos a ver el waterfall que queda por acá pero no voy a llevar a los perritos porque se va a llenar de pulgas y no solamente eso también está como mojado porque estoy aguijinando así que Peter y yo vamos para allá creo que no cargo los zapatos correctos pero ajá ok ¿Tenemos los zapatos correctos? así que bueno vamos a ver Tennessee de verdad Tennessee y Georgia son mis favoritos si se ve miren super bonito super verde o sea no está más pello que colorado pero algo con las matas de aquí wow oh my god oh oh wow miren eso miren como hermoso miren 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 en Colorado casi no hay waterfall y es muy raro porque hay muchas montañas pero casi no hay en cambio aquí hay bastante de belleza como les digo Georgia Tennessee wow es espectacular pudiésemos venir siempre para acá a acampar si queremos si no queremos ir tan 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 lejos Oh, what a fuck. Is that a large cold brew? Yeah, just ice, no sugar or anything like that. So black, do you want cold foam on that? No. What is that? Cold foam, yeah. Cold foam? Yeah. It's a sweet cold foam that we just put on. It's not whipped cream, it's just like a... Yeah, I'll do that, I'll do that. Okay. What up for you? I think that's it. All right, it'll be 21.35. It's our round. Thank you. Wow. Pedí un caramel macchiato dita, chicos. Ya que ya ven que no puedo tomar café. Vamos a ver. Uh. Está rico, pero la vez pasada me lo hicieron un poquito más, que sabía más a café. Este no sabe tanto, pero está rico. Y bueno, estamos esperando por la comida. Desayuno, porque eso es lo que me provoca, ¿no? Quiero comer todavía al lunch. El lunch. Quiero comer sunnies. Le he dicho a Peter todos estos días, pero... No puedo comer todavía por una semana. Pero aquí en... En Georgia, sí hay. Y en Florida, hay también. Pero no vimos de camino para acá. Miren, Peter pidió el café. Con cold brew. Yo pedí el bacon wrap. Y pedí... Y pedí mini hash brown. Y Peter pidió chicken sandwich. O algo así, pido. Ah, no. Ah, egg, bacon, y no sé qué. Esto de Atlanta es una locura. Siempre que pasamos por aquí. Yo creo que en mi vida yo viviría aquí. En otra parte de Georgia, sí, pero en Atlanta. Atlanta, Georgia, no. Miren esto. Miren esto. O sea, una locura.